En la entrevista de hoy vamos a hablar de una situación delicada que muchos niños, niñas y adolescentes están transitando, se ven transitoriamente, alejados de su familia, por lo que necesitan algún tipo de contención, ya sea con una familia sustituta o en algún seno institucional. Se están ocupando de esta situación desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, por eso estamos con Estela Larrarte, delegada regional de este organismo, para hablar sobre todo de estos puntos importantes de este programa que se ha lanzado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, en realidad es un programa que ya viene de varios años atrás, pero que se ha abierto la convocatoria nuevamente, que es el programa Familias para Familias, y que apunta a aquellas familias que puedan hacerse cargo de niños, niñas o adolescentes durante un tiempo transitorio, y en realidad lo que tienen que hacer es criarlos y brindarles amor dentro del seno de familia como si fueran sus propios hijos. ¿Cómo inicia este proceso? ¿Cómo ustedes detectan en primer lugar aquel niño o niña que está en una situación de vulnerabilidad o que ha tenido algún problema en su casa y luego comienza este camino para ubicarlos en alguna familia? Así es, nosotros trabajamos en aquellos casos donde hay una situación de vulneración de derechos que es grave, donde hay que retirar ese niño o esa niña de su centro de vida, entonces se toma una medida excepcional. La medida excepcional dura entre 3 y 6 meses, o sea, se puede prorrogar 3 meses más, pero se tiene que retirar de su casa por alguna situación grave, que ya puede ser por abuso sexual o puede ser por maltrato o por negligencia en la familia. Hay varias situaciones que nosotros tomamos conocimiento y, bueno, obviamente actuamos en el momento. ¿En qué estado se encuentra Río Cuarto con respecto a esta problemática? ¿Hay muchos niños en esta situación? Sí, en realidad tenemos muchos casos de niñas y niñas adolescentes que, de hecho, se ha acrecentado en este último año, con lo cual nosotros trabajamos no solo con medidas excepcionales, que este caso es la última medida que se toma, sino también con medidas de protección. ¿Y cómo regulan esta situación de que se saque a los niños de su hogar? ¿Qué dicen las familias ante esta situación? Y, por otro lado, ¿cómo regulan el tiempo? Porque vos me decías que tiene un periodo de 3 a 6 meses y por ahí logran que la familia sustituta se encariñe con el niño. ¿Cómo manejan esta situación? Sí, este programa tiene destinado a un equipo técnico que se aboca no solo a la familia de acogimiento, porque obviamente que el vínculo se hace con el niño o la niña, y en el caso de los padres también. Cuando uno hace un retiro, obviamente que los padres no están bien, no están de acuerdo que se haga el retiro de los niños, pero se les brinda un espacio de fortalecimiento en la misma secretaria para que ellos puedan entender cuáles son las causas y que sepan también que se va a trabajar con ellos para que ese niño o niña retorne a su centro de vida. Este programa se efectúa para evitar que estos niños terminen en un hogar, en un reformatorio o en algún tipo de institución pública. Sí, en realidad, reformatorio ya es un término que no se utiliza, pero lo que se trata a través de este programa es no institucionalizarlos, es decir, que vayan a un hogar o a una residencia de SENAF. ¿Qué tipo de apoyo se le brinda a las familias en este periodo de 3 a 6 meses que son familias de acogimiento? Bueno, como principal apoyo se le brinda la contención a esa familia a través del equipo técnico, en psicólogo, trabajador social, y en el caso de que se trate de niños o bebés que necesitan leche y pañales, también eso se lo brindamos a través de la secretaría, como así también la mutual de APROS. ¿No hay un apoyo económico, digamos, con una suma de dinero? No, no. Digamos que no hay una remuneración para estos casos, por eso siempre pelamos a la buena voluntad de aquellas familias que quieren solidarizarse y que puedan hacerlo durante este tiempo que dura la situación del niño o niña hasta que se resuelva. Hay que diferenciar porque este programa no tiene posibilidad de adopción, ¿no? Son dos caminos distintos los que hay que tomar, esto es por un tiempo determinado y por otro lado están los procesos de adopción en aquellas familias que lo deseen. Así es, es muy importante esa pregunta porque a veces se confunden con que este programa, a través de él, pueden llegar a adoptar a ese niño o a ese niña que tuvieron en tránsito. No, esto no es posible ya que el juzgado tiene su propio listado en el RUA, donde, bueno, se cumple toda una serie de requisitos y hay un listado que se le da prioridad a los que se han anotado antes. En este caso nosotros también sí hacemos una entrevista con aquella familia que se anota a través del equipo técnico y el equipo técnico termina viendo si es apta o no la familia para ser familia de acogimiento. Entre ellas, cuando deduce que en algún momento hay una intención de adopción o alguna otra cuestión, no está apta para el programa. O sea, de antemano tienen que saber que hay un tiempo determinado que por más que se genere un vínculo con ese niño o con esa niña, tiene una fecha de vencimiento, digamos, porque una vez que se resuelva la situación en su hogar original, van a volver a este seno familiar. Claro, o vuelven a la familia de origen, que de eso se trata, de trabajar con esta familia y en el caso de que no se pueda, porque bueno, porque fallaron todos los procesos con la familia y no pudo, entonces pasan en situación de adoptabilidad. Bien, o sea que sería un paso previo en caso de que no se pueda volver a la familia. ¿Y cuántas familias en este momento en Río Cuarto están funcionando así como familias de acogimiento? Nosotros en este momento tenemos seis familias de acogimiento con las cuales estamos trabajando. algunas de ellas ya es por segunda o tercera vez que acogen niños, con lo cual para nosotros es muy importante porque ya tienen esa experiencia y bueno, muchas veces en algunos casos quieren descansar un tiempo y vuelven a hacer familia de acogimiento, pero necesitamos que se inscriba más gente, que se anota porque hay muchos niños en esa situación y nosotros lo que tratamos es de no institucionalizarlo porque no es lo mismo que crezcan dentro de una familia, por lo menos en ese periodo, a que estén institucionalizados. Es por eso la necesidad de hacer un llamado a la solidaridad, de hacer convocatorias consecutivas para que esto se pueda seguir multiplicando. Sí, ojalá que se pueda seguir multiplicando. Tenemos experiencias muy lindas con las familias de acogimiento, en las cuales en algunos casos las familias han sido padrinos de un bebé, en el caso de que los hayan bautizado. Bueno, son experiencias muy lindas y la verdad que escucharlos a ellos también es muy positivo y muy valorable esa familia que realmente se solidariza de esa manera. Por eso decimos, si alguien quiere hacer algo por un niño, que muchas veces decimos o qué podemos hacer por la sociedad, creo que acá tienen una herramienta para hacerlo porque la verdad que tener un niño en la casa y darle el amor que necesitan en su momento de vulnerabilidad que pasaron es muy importante. ¿Cómo han sido las experiencias que ya han tenido en estas familias? ¿Han logrado luego volver a estos niños a sus hogares? ¿Cómo ha sido el después de estos tres a seis meses? Hemos tenido experiencias donde volvieron a sus hogares y han sido muy buenas porque luego se le hace un seguimiento a esa familia y bueno, algunas situaciones donde lamentablemente pasaron en situación de adoptabilidad porque tanto la mamá como el papá o la familia extensa no pudieron hacerse cargo. Siempre destacamos que se trabaja primero con la familia extensa, o sea, si el papá y la mamá no pueden con una abuela, con un tío, con un primo, pero muchas veces esas personas no están o están y no quieren y entonces ahí es donde acudimos a la familia de acogimiento. Y más allá de los extremos, ¿no? De la familia de origen, la familia de acogimiento, ¿qué sensaciones pasan por los niños en estas experiencias? ¿Qué manifiestan ellos? La verdad es que todos los casos que hemos tenido en la familia de acogimiento los niños han estado muy bien. No hemos tenido experiencia nosotros de algún caso donde no hayan estado bien cuidados o el vínculo efectivo también es muy importante. Más allá de lo material tiene que ver con eso. No hemos tenido malas experiencias. Sí, a lo mejor algún caso donde la familia ha querido o intentado adoptarlo al niño sabiendo que no se puede y que ha firmado un acta donde está muy claro ese tema. Pero bueno, nosotros entendemos este tema del vínculo que se hace, pero por eso siempre apelamos a que las familias que se inscriban tengan bien en claro esta situación. Bueno, a nivel país existen muchos de estos programas. ¿Cómo se encuentra Córdoba en comparación a otras provincias que también los están implementando? En realidad en Córdoba este programa está funcionando muy bien. Hay otros países donde tienen distintos nombres pero que apuntan a lo mismo. Córdoba viene manejándose bastante bien con el programa. El hecho también de poder acompañarlos, que creo que la familia es lo que más necesitan, es muy importante. Finalmente, ¿cuáles son las vías de contacto? ¿Cómo pueden hacer estas familias que están interesadas en participar del programa para contactarse con ustedes? Bueno, se pueden llegar a nuestra secretaría, que estamos en 9 de julio, 665, o lo pueden hacer llamando los teléfonos 4672 940 o 4672 957. Bueno, muchas gracias por haber venido y por brindarnos toda esta información en el espacio. No, gracias a ustedes por el espacio y ojalá que muchas familias se puedan anotar. De esta manera entonces, pasado por nuestro estudio, Estela Larrarte, delegada regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto. Bueno, la idea es convocar a aquellas familias que estén interesadas en participar de este programa y darle contención a aquel niño, niña o adolescente que más lo necesita. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!